...le dieron un golpe y casi lo linchan porque uno gritó que era chavista o porque otro gritó que lo estaba robando o por su color de piel o porque se les ocurrió incendiarlo. Esto se llama oposición, esto se llama democracia, se llama política. ¿Hasta dónde va a llegar esta gente? No es el primero que incendian, no es el primero que matan. ...que han entrado en una fase donde han perdido todo el libro que nunca jamás nosotros habíamos visto aquí. Gracias.